Lo que nos toca es evaluar primero la infraestructura de los establecimientos. Hemos mencionado que la evaluación se ha realizado ya con tiempo del año pasado y se ha determinado que hay 137 establecimientos que tienen algún riesgo frente a las lluvias, de filtraciones o de posibles inundaciones o que puedan afectar su operatividad. Eso se ha claramente identificado, se ha valorizado y ha elevado la documentación al gobierno regional para hacer los trámites con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Salud. De acuerdo al gerente regional de Salud de La Libertad, Constantino Vila, los centros de salud deben ser intervenidos con urgencia para evitar el colapso del sistema en algunas zonas de la región. Ya se ha elevado, como digo, el informe y la valorización para que el presupuesto pueda ser atendido por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía. ¿Cuánto se necesita y dónde están ubicados? Bueno, básicamente en todas las provincias hay establecimientos que están con esa evaluación de riesgo. El manto exacto no lo tengo a la mano, pero son algunos millones que se necesitan por 137 establecimientos. Ante el riesgo de una inundación o lluvias intensas, la Gerencia de Salud tiene disponibilidad de medicamentos al 100% en la región y durante esta semana se entregarán lotes adicionales de fármacos para combatir las enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Gracias. Gracias. Gracias.